...y luego de haber concluido el debate, de conformidad con lo presentado por el artículo 400 del Código... Volvemos allí con Javier Lozano a la lectura de la sentencia a Cristian Aldana, Javier. ...disfiriendo para el día 6 de septiembre próximo a las 15 horas la lectura de sus fundamentos. En virtud de eso, de conformidad con lo normado por los artículos 396, 398, 399, 400, 402 y 403 del Código Procesal Penal, por mayoría el tribunal resuelve. Primero, rechazar el planteo de novedad efectuado por los doctores López Robio y Durán respecto al estado de investigación del imputado Humberto Cristian Aldana. Dos, rechazar el planteo de novedad efectuado por los doctores López Robio y Durán contra la incorporación por lectura del testimonio de Ana León. Tercero, rechazar el planteo de novedad efectuado por los doctores López Robio y Durán contra el leato de la doctora Gabriela Mónica Conder, apoderada de la creciente Carolina Fernando Lutano. Cuarto, condenar a Humberto Cristian Aldana y las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, por mayoría, a la pena de 22 años de prisión, asesoras legales y costas, en orden al delito de corrupción de menores reiterados, en cuatro oportunidades, en concurso real entre sí, en calidad de autor. Artículos 12, 21 y 3, 45, 55 y 125 primeras parlas por el Código Federal de la Nación. Felicidencia, la doctora Marieta Guerrero considera que debe condenar a su diputado a la pena de 35 años de prisión, asesoras legales y costas... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Quinto, hacer lugar por mayoría al planteo de prescripción formulado por la defensa y, en consecuencia, absolver a Humberto Cristian Aldana y las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, por los delitos que fueran materia de acusación en relación a la denunciante, Jasmín Anadí Ortizares, no siendo de aplicación al caso la reforma de la ley 27.206 debido a la fecha de comisión de los hechos imputados, sin costas, artículos 2 del Código Penal y 402 del Código Federal de la Nación. En disidencia, la doctora Marieta Guerrero no hace lugar al planteo de prescripción formulado por la defensa. Sexto, hacer lugar por mayoría al planteo de prescripción formulado por la defensa y, en consecuencia, absolver a Humberto Cristian Aldana y las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, por los delitos que fueran materia de acusación en relación a la denunciante Ana León, no siendo de aplicación al caso la reforma de la ley 27.206 debido a la fecha de comisión de los hechos imputados, sin costas, artículo 2 del Código Penal y 402 del Código Procesal Penal de la Nación. En disidencia, la doctora Marieta Guerrero no hace lugar al planteo de prescripción formulado por la defensa. Séptimo, absolver a Humberto Cristian Aldana y las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, en orden al delito de abuso sexual gravemente intrajante, con acceso carnal, en concurso ideal con corrupción de menores, en relación a los hechos denunciados por Karen Solange Bustamante, por el que el señor fiscal solicitó la absolución, sin costas, artículo 402 del Código Procesal Penal de la Nación. Octavo, inferir la regulación de los soberaneros profesionales que asistieron a Humberto Cristian Aldana, hasta tanto se verifica el cumplimiento de sus inscripciones ante la FIP. Noveno, poner a disposición de las partes la presente causa en atención a los pedidos de extracción de testimonios efectuados por la querellante, la doctora Gabriela Mónica Condor, y por la defensa de Humberto Cristian Aldana durante el transcurso del debate. Décimo, poner a disposición de las partes la documentación reservada en autos para su retiro dentro de cinco días de quedarse en la presente, bajo el procedimiento de proceder a su disfunción, artículos 522 y 525 del Código Procesal. Once, devolver a sus respectivos propietarios las computadoras que luego se detallan en el veredicto. Doce, devolver a los propietarios los teléfonos celulares que también a continuación se detallan seguidamente. Seguidamente, notifíquese las partes como así también a las víctimas, conforme al artículo 90 y si los crea del Código Procesal Penal de la Nación, modificado por la ley 27.372, tomese razón y consentida o ejecutoriedad que sea, comuníquese al registro nacional de residencia, a la Policía Federal Argentina, al director del Complejo Penitenciario Federal II y al director del Servicio Penitenciario Federal. A fin de dar cumplimiento con la ley 26.839, decreto 522, barra 2017, ordenanse la toma de muestras biológicas del condenado Andana y su inclusión en el registro nacional de datos genéticos. De esa intervención en el juzgado de ejecución penal que por su pleno resulte disesaculado y al juez civil que en turno corresponda para que provea la curatela del condenado. Protocolícese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego sigue la firma de los jueces y del secretario de la Corte. El juicio terminado. Ahí se dio lectura, una lectura rápida. Sí, Javier. El 1 de la 25 acaba de condenar a Cristian Aldana, el cantante de la banda Al Otro Yo, a 22 años de prisión en cuatro casos comprobados de abuso sexual agravado. Después fueron rechazados por prescripción y por otras cuestiones legales, otras denuncias. Eran siete en total que afrontaba este músico, así que seguramente ahora vamos a tener repercusiones. Se están abrazando quienes fueron las denunciantes, las víctimas de estos casos en que la justicia acaba de condenar, repito, a 22 años de prisión. Era una pena muy importante, más allá de que hubo una disidencia con una de las juezas que había coincidido con la petición de la fiscalía de decir, de darle una condena de 35 años de prisión, pero dos de los jueces entonces en voto mayoritario determinaron que la condena sea 22 años de prisión en cuatro casos comprobados.